Yo tenía mi cochi gordo que no lo quería vender Un amigo me ofrecía mil pesos y su mujer Cochi gordo, cochi cuino, cuic, cuic, cuic El pochito lo maté y lo hicieron chicharrones Del tamaño de esta casa salieron treinta montones Cochi gordo, cochi cuino, cuic, cuic, cuic Muy pochito Las orejas de mi cochi las mandé pa' Mazatlán Un amigo las quería para hacerse un tejaban Cochi gordo, cochi cuino, cuic, cuic, cuic El omito de mi cochi se lo di a la vida mía Como estaba tan sabroso no la mía todo el día Cochi gordo, cochi cuino, cuic, cuic, cuic Ahora sí pa' que veas Las pezuñas de mi cochi las mandé pa' Campeche Y de allá me regresaron veinte vacas dando leche Cochi gordo, cochi cuino, cuic, cuic, cuic De las tripas de mi cochi nada más me queda una Pa' poner agua potable de la tierra hasta la luna Cochi gordo, cochi cuino, cuic, cuic, cuic El cuerito de mi cochi lo mandé pa'l extranjero Se acostaron quince gringos, todavía sobraba cuero Cochi gordo, cochi cuino, cuic, 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 cuic Ya con esta me despido con zapatos y tacones Ya no vuelvo a engordar cochis pues no saco pa' calzones Cochi gordo, cochi cuino, cuic, cuic, cuic Cochi gordo, cochi cuino, cuic, cuic, cuic Ya no vuelvo a engordar cochis pues no saco pa' calzones Ya no vuelvo a engordar cochis pues no saco pa' calzones Ya no vuelvo a engordar cochis pues no saco pa' calzones